Pues preguntarle sobre la crisis del agua. Voy a subir, sí, voy para arriba. Alcalde, ¿qué podríamos hacer? Hay bloqueos, hay gente muy inconforme, muy enojada por la falta de agua. ¿Qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer? Sí, cómo no, ya tenemos el día de hoy un poquito más, cerca de 20 pipas trabajando, se están incorporando más. Ya después del bloqueo de la presa, de las válvulas, ya se abrieron y tenemos un atraso de 24 horas que ya va corriendo para que se llenen las tuberías y los tanques de distribución y esperemos también la otra parte ya que empiezan las lluvias para que la recarga de los cuerpos de agua que surten a Jalapa se reincorpore ya que están abajo del 50%. Mira, en la conferencia de prensa del gobernador le acabo de preguntar si podría haber algún reforzamiento o apoyo por parte del Estado. Sí, nos ha ayudado mucho el gobierno. El gobierno del Estado, gracias a su intervención, trajeron helicópteros para el incendio personal y nos están ayudando también CAE, protección civil, con pipas para abastecer mientras acaba esta crisis que es histórica. En Jalapa esto es histórico, no se había visto. De por sí ya tenemos una fuente de recarga del agua para una población de 180 mil habitantes. Creció la población y necesitamos más fuentes de abastecimiento para dar respuesta al gran crecimiento poblacional de la zona metropolitana. Pronto estaremos ya extrayendo el primer pozo de agua para empezar a tener una compensación índica y algunos otros más, porque es un problema ya permanente de muchos años. ¿Cómo le podríamos hacer en la calle Poniente 5 entre Lázaro Cárdenas y Norte 2? Tienen 22 días ya sin agua y así muchas colonias de la zona. Se le está otorgando con pipa porque cerraron la empresa. Ajá, pero hablan a CAE, bien, y les contestan, dice la gente. No, CAE, no, yo los contesto. Toma nota de quién es el teléfono e inmediatamente le mando las pipas. Gracias. Si gusta a usted darnos el dato y se lo paso ahorita a la contadora que está viendo eso, por favor. Ok, y podríamos reconocer esos datos para que, bueno, toda la comunidad que está viendo, que va a ver este video, sepa a dónde acudir, porque ya no les contestan en CEMAS. No, que venga a Palacio, CAE es una cosa y CEMAS tiene un problema con el contacto telefónico. Sí. Pero tenemos ya más de 2.800 entregas de pipa y estamos preparando más. Pueden venir aquí inclusive, darle el teléfono para que nos hable, tomo nota y las vamos organizando con todo gusto. Gracias, alcalde. Gracias.